¡Basta ya de esas mierdas, monstruos! ¡Expía tus pecados o muere condenado! Omnipad es un personaje que lo tiene todo el mundo, parece ser. Es increíble. ¡Increíble! ¡Increíble! Eso sí, le tardan en cargar un huevo. Tarda muchísimo en cargar... ¡Apú! 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 ¡Cut! 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 Estaba esperando para hacer el ataque ese. ¡Hostia! Me lo estaba oliendo. Digo, me va a hacer algo. Efectivamente. El ataque ese. Joder, con el ataque ese de los huevos. Dios, pero ya me está cubriendo. Cumpった solo. No es lo veras, no es lo veras. No es lo veras. Final round, fight! Venga! Finish him! Ashra ganes! El Omni Man ya veis que va literalmente volando para todos lados, si quisiera. Yo creo que le tarda muchísimo en cargar, tiene que tener un disco duro, un HDD seguramente. Y es que hoy día el Mortal Kombat este y muchos otros juegos, no solamente Mortal Kombat, o tienes una SSD o tarda mucho en cargar como veis. Round 1, fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es súper rápido! El fatal blow ahí lo he hecho fatal. El fatal blow ahí lo he hecho fatal. Los reinos son míos ahora. ¡Omni-Man wins! Yo he pensado, digo, a lo mejor, a lo mejor le pillaba, pero... Súper rápido. Voy a poner un poquito de baraca. Vamos a ver si carga. Tiene que cargar primero. Baraca. Omni-Man. Serena. Sonya Blake. Cade-Man. La medicina Viltrumita curaría tu enfermedad. ¿Y qué condiciones tiene tu oferta? No. A ver si carga. Tiene que ir la otra persona con un HDD. Si no, no es normal lo que tarda en cargar esto. No es nada normal. Tiene que ir. Sí. Y. ¡Suscríbete! 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 ¡Merda! ¡Solte el botón de proteger! Sabía que lo iba a hacer Mala suerte Final round, fight! Venga, una barbacoa con Omni-Man, ¿no? Un poquito Ahí está, barbacue FATALITY, BARACKA WINS ¡Hala, barbacoa! Quiere revancha, ¿eh? Todavía Ahora ya, venga Final round, fight Vamos No le mato, pero bueno Le quito bastante, mira ¡Hala, barbacoa! Round 2, fight ¡Hala, barbacoa! ¡Mierda! No me salió lo que quería hacer ¡Venga! ¡Venga! Torbocillo, Omni-Man Vamos arriba al siguiente ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!